¡Suscríbete al canal! Nos pusimos a discutir con el supuesto buen horror de la clase, que es el tal Mika, que ha resultado ser un gilipollas. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¿Verdad? Es un gilipollas, así que lo odiamos, pero a la vez nos pone burra y a la vez supuestamente tiene novia, según Regina. Así que es todo un poco confuso. Y estamos pensando que si tiene novia debería llevarla a la fiesta y ahora queremos ir para comprobar si es verdad. Bueno, es una telenovela que flipas. Así que vamos a continuar a ver qué pasa. Tengo las mejillas calientes, me pican los ojos y me siento como si no pudiera respirar. ¡Ay, por favor! Soy la rica rellina. Vale, pensaba que iba a ir por otro lado. Eso es divertido, ¿verdad? Tío, es que... Es que no, tío. Es que no. Es que no me parecen ni guapos, ¿sabes? Ah, no. A ver, se veía más divertido. Me refiero a que es genial encontrar alguien con quien poder continuar. Se refirirá a tener un debate sobre teatro o algo así. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Pareces un poco, no sé, desenrojada o un poco nerviosa o algo así? Oh, sí. Solo estaba en medio del ataque de pánico el primer día. ¡Ah! Y se hace la guay, ¿sabes? Vale. Vale, eso pues... Es como cálmate o algo así. ¿Te he visto en el juego A o me voy a aburrir ahí? ¿Qué juego A? Supongo que será algo de teatro. La verdad es que sí. Está como flirteando mucho y supuestamente tiene novia. O sea, que es un poquito... Pero es que a ver, es un tío de instituto. O sea, aunque tenga novia se va a zumbar a todo lo que encuentre. Eh, ¿vas a ir a esas fiestas de las que habla todo el mundo? ¿La fiesta de Glen Coco? Por supuesto que no. ¡Ay, por favor! ¡Qué flipado de tío! Cada vez me cae peor, eh. En serio. Es que me cae como el puro culo. La última hora que fui... Bueno, me pasaron cosas que no puedo olvidar. ¡Ay, la puta joder! ¡Qué pesada, tío! Es mi favorita, pero es que es muy pesada cuando era el puto vlog. Las elecciones son en tres días. Reina George sigue en cabeza con 234 votos. El tal Trampag este tiene 195. ¿Y cuántos tengo yo? Y el último estudio... No. La última encuesta dice que, como sea mi nombre, no he hecho muchos amigos en el departamento de teatro. Madre mía. Uf, todavía estoy en tercer lugar con 12 votos. Madre mía. Sí, supongo que he discrepar conmigo que tuvo consecuencias. Pero es que gilipollas, tío. Es que no le voy a dar la razón por conseguir votos, ¿sabes? ¿Esto está siendo presidenta? Debe haberlo imaginado. Tienes posibilidad para la política. Tío, eres un pelota. Eres un pelota. ¿Gracias? Puedo decirte que el programa de teatro necesita algo de apoyo. Vale, vamos. O sea, que le demos dinero o algo para que nos voten. Es que la puta política, tío. Es que no es la puta asco. Es verdad. Ay, por favor. Por eso quiero ser presidenta. Para ayudar a los estudiantes. Me encantaría ver tu opinión. Lo que es pensamiento. Vale. ¿En serio? Ay, Dios. ¿Tienes tiempo para un café? Apuesto que puedo conseguirte mucho más votos que los del grupo de teatro. Madre mía, tío. O sea, es que esto es súper turbio. O sea, ¿tenemos que hacerle la pelota a este pago para que nos consiga votos? ¿Para zumbarnos? ¿Qué cosa está pasando aquí? Ay, madre. Y además sería divertido pasar el rato juntos. Tentos. Aquí hay tema, tío. Aquí va a acabar pasando algo muy turbio. Uff. En serio. O sea, tío. Esto es que hace demasiado. O sea, si me quiero tomar un café con él. Que encima no quiero. ¿Tengo que pagar 20 diamantes? ¿Que se consiguen con dinero real? ¿O si no tengo que rechazarlo? O sea, tío. Es que no, no, no. Es que le quita toda la puta gracia al juego. O sea. Mira, si estoy dispuesto a pagar por... Por las decisiones y no sé qué. Pues puede estar de puta madre. Pero es que... Es que le quita toda la gracia. Joder. Es que... A ver. Si fuera un juego así, de decisiones y tal. Pero que fuera, por ejemplo, para PC. Es decir, un juego de estos tipos Facebook y tal. Pues podría ser entretenido, no sé. Algún juego de estos tipos, pero que no tengas que pagar dinero por las decisiones. Es que... Joder. Lo veo súper forzado. No sé. Y la verdad es que no me está gustando por dónde va. O sea, lo primero es que cuando vi el anuncio de este juego, te ponían como si pudieras elegir cualquier tipo de vida. De hecho, me salió una mujer teniendo un bebé y el chico tenía que decidir si estaba contento con la decisión o no. Y esto no tiene nada que ver con lo que vi. Además, es que busqué el juego y solo encontré esto que es de la peli de chicas malas. O sea, no he encontrado ninguna otra versión del juego. Entonces, mira. Me siento primero estafada. Porque el anuncio y el juego no tienen nada que ver uno con otro. Segundo, por el tema de los diamantes. Porque es que... Joder. Es que es muy descarado, tío. O sea... A ver, he pagado por juego. Porque, a ver, me han resultado muy divertido y tal. Pero lo primero han sido cosas. Que se va a quedar en el juego permanentemente. Como una armadura, una montura, algo así. Algo guay. Pero con una puta decisión de críos de institutos. O sea, no, 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 tío. O sea, tenía muchas expectativas con este juego. Y me está decepcionando un montón, la verdad. Me está decepcionando un huevajar. O sea, tengo que pagar para poner decisiones que yo quiera tomar. Porque encima el juego decide por ti. Porque decides algo y lo encamina hacia donde él quiere. O sea, no me está molando nada, tío. Joder, podría haber sido la hostia y se lo han cargado. No puedo, no, 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 no puedo, tío. Tengo una montaña de deberes. En el primer día del instituto, eso es extraño. A ver, tío, es que... Nos vemos, doncella. Hasta ahora estoy hablando con Mika Berman, que está llevando... No va a pasar. No sé, tío. No sé, tío, no me está molando. Entre las fiestas y las clases... No es imposible esquivar a Rellino. Lo podrían haber hecho muy interesante, tío. Hostia, ahora mí no me... No me haces color conmigo. Oh, empieza a colarse de nosotros. Por favor, no recuerdo eso, pero no recuerdo. Da igual, conozco mucha gente. Hostia, se ha dado cuenta de que estamos presentando para la presidenta del Consejo. Ajá, sí, el director está más seguro, tío. Oh, madre mía, que zorra, tío. O sea, es como si quisiera ser como yo. Pero que me estás contando, negra. Hostia, qué coño. Dices, ¿cómo si quieres ser mi gemela y hacer todo lo que yo hago? A ver, tampoco te flipes, ¿sabes? Madre, cómo eso tiene de subido esta pava. Debería mandarte un mensaje para decirte que es lo que voy a llevar mañana. Pero que flipada está esta tía. No, no tiene nada que ver con eso. No, igual me dijo que... Oh, Dios mío, cálmate, eso no es una broma. No, no estoy tan en serio. Tío, es que es una zorra de cojones. Lo siento. Y déjame de disculparte. Ay, Dios, qué es que le dejo, ¿eh? Lo siento, solo es que el libro Yale significa mucho para mí. Pero no se lo cuente. Es que no quiero hundirte. Yale significa mucho para mí también, sí. La pasta que pidió tu abuelo, la mujer, tu hija de puta. Sí. Tres millones para hacer preciosos. Y hasta por eso le quiere decirte que es como si estuviéramos compitiendo por una plaza en Yale. Es que no, sí. Sí. Uf. Pero no quiero que haya con los retos entre nosotros. Que tan poco. Madre mía. No te creas todo lo que te dice. Madre mía, tío. No parece que te digas eso. Bien. Uuuu. Y yo debí decirte lo de Mika. Porque te he dicho persona que tiene novio. Es un poco borde, ¿o qué? Que te he dicho eso cuando estoy bastante segura de que tiene novio. Venga, solo me preocupo por ti. Qué joder. Ey, pregúntale por la novia. A ver qué pasa. ¿Quién es ella? Va a otro instituto. Venga, eso es lo más falso del mundo. Qué joder. Oh, Dios mío. Lo siento. Oh, te gusta. Puedo notarlo. Pero qué joder. Qué joder. Qué joder. Ni siquiera lo conozco. Quiero decir, es un tío raro que no tiene amigos. Pero si eso te mola. No, no, es que te... ¡Pero qué joder! Si te mola, no es que te pare. Pero qué joder. Yo creo que ya me has tenido esta pequeña charla. Joder, no quería... No quería que te comparas nada a lo personal. Joder, menos mal, ¿sabes? ¿Sabes qué? Vamos a hacer esta mezcla oficial, madre mía. Necesitamos un aceite, tío. No, no. No, no, no se les tiran todos. Vamos a invertir en muchos juegos, tío. No, tío, no voy a convertirlo en ningún sitio. Qué flipado, tío. Ah, me he sido crazy. No sé, tío. Es que me raya mucho lo de las decisiones y los diamantes. Es que no me mola nada. Hola, mamá. Esa cara... Ay, la madre ahí. Está flotando en el aire. Mira los pies, mira los pies. Qué guapo. Ahí está, ahí está. Como de tu primer día. Digamos que la preparación es que es todo igual, la segunda es que dejemos, olvidémoslo. No, tío, es que no, 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 no. Corri, esto es un desastre. Wow, wow, wow. Está muy positiva esta mañana. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que es un instituto. Eso es lo que ha pasado. El director dijo que solo una estudiante podía ir a Yale. Uh. Estamos deprimidas por lo de Yale. Me dice que respire profundamente. Nos intenta animar diciendo que nadie va a hacer lo mejor que nosotras, pero es que no está sencilla. Bueno, le contamos todo lo del consejo estudiantil y tal, que ya hemos leído antes. Y que se podrían ahorrar. Debo conseguir los votos. What? What? Si yo fuera de otra chica, eso me intimidaría. Pero es mi hija. Nos da ánimos. Pero es muy competidora. Es muy competidora, tal. Nos quedamos nerviosas. Es rellina. Oh, vale. La madre la conoce también. Esa rellina. Sí, está actuando como si no me reconociera. De acuerdo, pero ¿cuántas veces de ir a Yale? ¿Y cuántas veces tengo yo de que vayan a Yale, tío? Son un poco de presión, eh. Joder. Emocionada. Tal vez rellina deje el pasado en el pasado. Tal vez puedo ver y hacer lo mismo también. No se trata de eso, pero bueno. Pero si alguien descubre lo que pasó. ¿Qué coño pasó? Joder. Tengo que evitar a rellina la fiesta de mañana. Vale, mira, quiero ir a la fiesta y ver qué coño pasa, por lo menos. Ah, un diamante más. Verás, me hará falta otro pase. Y me queda uno. A ver cómo me pida dos. ¿Qué es lo que me estoy imaginando? Joder. Creo que voy a ir a la fiesta y lo voy a dejar aquí. Porque sé que va a pasar algo interesante. Que va a pedirme diamante. Que no voy a tener. Y va a ser muy frustrante. Porque, joder. No te deja elegir en condiciones. Vale. Vamos a dejarlo por aquí ya. Quiero que le digan en comentarios que va a estar apareciendo el juego. Porque la verdad es que no sé si seguir o no. Yo quiero dejarlo en la fiesta ya. Y quiero grabar como otro siguiente y dejarlo yo aquí porque no me está molando ni nada. Sobre que no voy a tener las primas. Creo que lo voy a dejar por aquí. Decirme que va a estar apareciendo el juego. Si os parece interesante. O cuando os veáis que hay que aparecer en el juego. Bueno, lo voy a ir dejando por aquí. Decidme en los comentarios que os está apareciendo el juego. Espero que os haya gustado. Compartilos con otros amigos si es así. Y bueno, para el siguiente vídeo chicos. Muchas gracias. Hasta la próxima.